Profesor, ¿por qué? Dígame, ¿por qué está durmiendo, eh? Está durmiendo mucho y, profe, no tiene que dormir. Nosotros estamos en la clase de gimnasia, chicos, y tenemos que irnos a la educación física y tenemos que ir a jugar baloncesto, basquetbol. Pero, profe, está durmiendo con los ojos abiertos. Oiga, profe, déjeme decirle algo. Yo digo que se tiene que buscar otra playera porque, chicos, vean eso nomás. No puedo creer que le estoy viviendo toda la pancita al profesor. Oigan, vámonos, vámonos de aquí, chicos, porque, profe, la verdad es que usted está crazy. ¡No puede ser! ¡No, no nos va a querer dejar irnos! ¡No! ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¡Desapareció! No puede ser, chicos, desapareció el profe. Tenemos que irnos, tenemos que irnos sí o sí, porque si no va a venir y nos va a atropellar. ¿What? ¡Ay, miren! ¡Tenemos que encontrar los 10 silbatos! ¡Ah! ¡Eso es lo que había acá! ¡Esto era un silbato! ¡Ah! Chicos, tenemos que encontrar los 10 silbatos. Así que, si de casualidad ven uno, tienen que decirme... ¡Andy! ¡Ahí hay un silbato, Andy! Así que, pelen muy bien el ojo. Abran muy bien el ojo. ¡¿What?! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Es igualito a mí, chicos! ¡Hasta tiene mi mismo pelo! ¡Tiene mi mismo cabello! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser que acaban de hacer un clon mío, chicos! A ver, vamos. Vamos, pero tranquilitos. ¡Ah! ¡Amiga! ¿Cómo que se ca...? ¡Ah! ¡La amiga se cayó en popó! ¡Esto es popó! ¿Sí, verdad? ¡Ah! ¡Sí es popó! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Yo no quedo! ¡Con razón huele bien feo! ¡Oh! ¡Me acaba de tirar la poposita, chicos! ¡Me acaba de tirar la poposita! ¡Es increíble! ¡No lo puedo creer, eh! ¡La verdad es que no lo puedo creer! ¡Vámonos, amigos! ¡Go Lions! ¡Va! ¡Vamos, leones! Creo que los leones son la mascota de la escuela, ¿no? Ok. Ok, con permiso. Amigo, amigo Rubén, quédate ahí. Yo me voy, yo me retiro por aquí. Vean, pero ¿qué le acaba de pasar a toda la escuela, chicos? ¡Está inundada! ¡Está inundada! Y si nosotros la inundamos para poder salir de la clase del profesor al que se le ve la panza. No puede ser. ¿Y por dónde? ¡Ah! ¡Pues es que acá hay un silbato! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ya tenemos tres de diez! Así que nos hacen falta siete. Exactamente eso, chicos. A ver, vamos. Vamos. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Yo voy a pegarle aquí. ¡Allá! ¡Allá! ¡Vaya! ¡Vaya! Para poder salir. ¿Ok? Hay muchas flechas que me dicen Andy. Andy es por acá. Así que ¡vámonos a resbalarnos! Ah, pensé que me iba a resbalar, pero no. Ya vi que no. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Sí se puede! ¿Qué? ¡Ahí hay otro silbato! ¿Pero cómo paso? No puede ser. ¿Cómo paso para allá? ¿No habrá como que un lugar secreto para ir hacia allá? ¡No! No puede ser. A ver si de casualidad a lo largo del hobby podemos encontrar el lugar que nos lleva hacia este silbato. Vean. Ok. A ver, bueno. Vamos a bajar aquí. A pegarle. ¡Haya! 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 ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito que me quemo! ¡Cuidadito que me quemo! ¡Ah! Ok. ¡Brico, brico, 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 brico! ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese profesor? ¡Qué feo está mi profe está mi profe de educación física, chicos, eh? ¡Qué feo está mi profe, chicos, eh? ¡No puede ser! ¡Qué feo está mi profe! De seguro eso lo hizo el maestro, eh? ¡Para que no nos pudiéramos ir. ¡Pero qué cree! ¿Qué cree, profesor? Yo me voy a ir de aquí. Usted no me puede detener por siempre. ¿What? ¿Y estas? ¿Y estas? Eh... Eh... Lianas... Eh... Eh... Ropes. ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llaman? Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Perdóname, chicos. ¡No! ¡No! Entonces tenemos que adivinar cuál de las cuatro es. Ok, la primerita ya vimos que no. Amigo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo, ¿por qué tienes la cabeza cuadrada? Ok, ya vimos que esa tampoco es, chicos. ¡Ah! Ya vimos cuál es. Es la última. Gracias, amiga, por enseñarme el camino. Muchísimas gracias. Vamos a bajar por aquí. ¡Yip! ¿Hello? ¿Hello? Por favor. Amiga, amiga Brittany. Este, este, espero que, 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 que te vayas de aquí. Que, que corras, que huyas. Porque la verdad eso está pegriloso. Pegriloso. Muy pegriloso. Chicos, y no sé qué hace el profe allá. Vean. Pareciera que está haciendo ejercicio. Pero la verdad es que no sé qué anda haciendo. Veanlo. Se ve muy feo. Está muy feo. En verdad, en verdad está muy feo. Perdón, chicos. Perdóname, profesor. Me cae bien, la verdad, eh. Me cae muy bien, profe. Pero es que últimamente se ha puesto medio cuco. Y, y, y... Me quiero ir, me quiero ir a mi casa a comer unos tacos pibil. Muchísimas gracias. A ver, vámonos. Vámonos. Vámonos hacia arriba, chicos. Vámonos hacia arriba. ¿Y esto? Uh, tengo... Ah, oh, no. Vámonos. Ok. Ah, ahí está. Aquí vamos a encontrar el otro, el otro silbato. ¿Y por qué? Miren, estoy subiendo en algo invisible. Ok. Por acá debe de estar el otro silbato. Debe de estar de este lado. Yo sé, yo sé que está de este lado, chicos. A ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí está. Oh, escucharon cómo hace el silbato. Ahí está, chicos. Ya llevamos cuatro silbatos de diez. Así que nos hacen falta seis silbatos. Exacto. A ver, vamos. Con cuidadito, pero vamos, ¿eh? A ver. Hello. Hello. No puede ser. ¿Es en serio, maestro? ¿Es en serio que nos puso láseres aquí? No puedo creerlo. A ver, ¿qué dice? Peligro. Este. No, no, no dejes que te encuentre. No voy a dejar que me encuentre, maestro. Porque si no, me va a poner a correr alrededor de la cancha cinco vueltas y la... ¡Ah! ¿Qué lo? ¿Algo me pegó? ¡Ah! ¿Qué me está pegando? Ve. ¡Ah! No puedes. Me están tirando pelotas de la alcantarilla. No, perdón. De... ¿What? De... 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 De la cosa de esta. ¿Cómo se llama? La ventila. ¡Eh! Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Y me das un balonazo. Chicos, ¿alguna vez le han dado algún... ¿Les han dado algún balonazo en la escuela? Porque a mí sí. Porque a mí sí. Una vez iba normalita, caminando de repente... ¡Poc! Se me movió el mundo, chicos. La verdad. Miren. Y ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya vimos al maestro. Me anda aventando balones. Oiga. Eso... Eso es violencia, ¿eh? Eso es violencia. Lo voy a reportar con la directora. No... No me... No le aviente balonazos en la cara a los niños. Qué grosero. Qué grosero. Pero díganme en los comentarios, chicos, si alguna vez ustedes han recibido un balonazo. Porque yo sí. Me acuerdo y me duele todavía. A ver. ¿Por dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Vamos a ver si a la derecha... Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Vamos a buscar. Uf. Tengo miedo. Ok. Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¿Otra vez? Es como un laberinto. Derecha o izquierda. Miren una lámpara. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí me espanté! ¡Sí me espanté! ¿Y si paso por ahí? ¡Ah! ¡No me hace nada! Oiga. Sí está muy feo usted, ¿eh? Déjeme decirle. Ok. Bueno. Vamos a ver hacia acá. A ver si de casualidad está bien. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué siempre me espanto? Ok. Ok. Hay un aire que nos hace ir hacia arriba. Ok. Creo que encontramos el camino correcto, ¿no? Creo que sí. Era el camino más correcto de todos. A ver. ¿Y esta qué es? ¿Esta máquina qué es? ¡Disculpe! ¿Qué? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Disculpe! ¿Y esta máquina espeluznante qué es? Dígamelo, por favor, señor, ¿eh? Dígamelo porque de por sí ya lo voy a acusar con la directora. Así que cuidado, ¿eh? ¡Ay, miren! ¡Son raquetas de tenis! ¡Qué genial, chicos! Leamcito y yo jugamos tenis. ¿Hello? Mis perros andan jugando, chicos. Y hasta acá escucho el... De mis perros. Les gusta jugar mucho. A ver, a ver. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito, por favor. Esto no me hace daño, ¿verdad? Ok, no. Ya vimos que a la amiga no le pasó absolutamente nada. Así que... Estamos bien. Vamos bien. Pero va bien lento esta cosa. A Jesucristo. A ver, una, dos y... Perfecto. Hello. Hello. Mamá, por acá es... Ok, vamos, vamos, vamos. Oh, oh, ok, ok. Ok, tenemos que evitar el láser. Ahí está. No me atrapas. No me atrapas. ¿Saben qué? Me acabo de acordar cuando hice eso. ¿Han visto la película de Frozen? Claro, yo sé que la han visto. Este, Olaf, cuando canta, hace así. Me recordó a Olaf. ¿Eh? ¿Qué le pasó a los amigos? ¿Por qué se cayeron? Ok, ok. Voy yo. Voy yo. ¿Listos? A saltar. Una, dos, tres. Ok, una, dos y... Perfecto. Y ahí está el profe. Chicos, ahí está el profe. Profe. Profe, váyase. Váyase a su casa. Váyase a la casa de... De su tía Gertrudis. Gertrudis. Perdón, no sé cómo es ese nombre. Gertrudis, ¿no? Gertrudis. 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 No sé. A ver, vamos, vamos, vamos. Oh. Oh. Salten. Con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito, por favor. Oh. Oigan, esta parte está... Me gustó, ¿eh? Me gusta esta parte, la verdad. Ahí está. Perfecto. Mmm. Una pelota de fútbol americano, chicos. Uy. Hay un lindo botón por aquí, ¿eh? Que me dice apriétame. ¿Será que apretamos el botón? Claro que sí. Pero, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludito gigante y hermoso a Zoe, Luis Alexander, Lunita, y muchísimas gracias, Jessy Red, Noa y Roraima por estos dibujitos tan bonitos, chicos. Y gracias a todos por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Sí, había dicho bien el nombre Roraima. Sí, sí. Perdón, chicos, ¿eh? Perdón, perdón. Roraima, si no, ese es tu nombre. Es que a veces me confundo, chicos. A ver, ya apretamos la puerta y miren. Ahí está el señor. Ahí está el profe, chicos. Ahí está el profe. Y, chicos, yo sé que muchos de ustedes quieren saluditos y me mandan mensajes por YouTube y por Instagram también. Y, chicos, en verdad, trato de hacer lo mejor que yo pueda, pero es difícil. Créanme que es difícil. Si de casualidad no te contesto, discúlpame. Voy a seguir tratando, ¿ok? Pero ahorita tengo que tratar de correr de este señor. Porque, vean, parece que está bailando. Parece que está bailando. Y tengo miedo de que me vaya a perseguir ahorita. Así que vamos a tener mucho cuidado. No me persigue, ¿verdad? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué estás haciendo? Mejor corre. No me lo tienes que decir dos veces. Yo me voy. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós. Adiós. Señor, está muy feo, señor. Aléjese de mí. ¡Aléjese de mí! ¿Eh? Aléjese de mí. Lo voy a... ¡Ay! Un silbato. ¡Ay, esa! ¡No! ¡No! Bueno, agarré el silbato. Agarré el silbato, chicos, pero... Pero toqué el agua. Y como no me quiero bañar. No me quiero bañar. Perdí. Y me convertí en pelona. Cuidado. Cuidado con la popó, amiga. Cuidado con la popó. ¿Por qué hay popó en el piso? ¡Profesor! ¡Le dije que se fuera al baño! ¡Le dije que se fuera al baño! ¿Por qué no se aguanta y hace en el pasillo? Sí, a usted le hablo, señor. A usted le hablo. ¿Qué dice acá? ¿Qué es eso? Agárrate fuerte. Ok. Ok. Yo me voy. Ok. No, no, no. No, señor. No, señor. Por favor. Yo me retiro. ¿Eh? ¿Helo? ¿Por qué hay dos? Son gemelos. ¿Helo? ¿Por qué hay dos profesores? Este no me va a perseguir tampoco. ¿O sí? Ay, sí me persigue, Dios. No, sí me persigue. Adiós. No sube, ¿verdad? No, no sube. Ok. Ok. No hay... ¿Habrá un silbato por acá? Chicos, ya no hemos encontrado silbatos. Llevamos seis de diez. Y faltan... Me hacen falta cuatro silbatos todavía. A ver, vamos, vamos. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, chicos. Ay, casi me caigo. Ok, vamos tranquilito. Sin caernos. Porque si nos caemos, miren. Ahí está el señor. Ahí está el señor nomás esperándonos. Cuidado. Ahí está. Y, a ver, con permiso. Perfecto. Vamos. Vamos para acá. Vamos, vamos. Tiki, 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 tiki. Yo quiero apretar. Ah. Ok. Vamos bien, ¿eh? Vamos perfectamente bien, chicos. ¿Y qué es esto? Otra vez esas máquinas todas raras. ¿Pero en qué parte estamos, chicos? La verdad no sé, ¿eh? No me digas que tengo que caerme. No me digas que tengo que caerme hasta allá. ¿Sí? Las flechas me dicen que me tengo que caer. ¿Cómo quieren que me caiga eso? Está en... Hay muchos láseres. No puede ser, ¿ok? Bueno. Ni modo, chicos. Ni modo. Vamos a aventarnos. ¿Listos? Una, dos y... ¡Wiii! ¡Wiii! Yo esperando a caer muy rápido. Y vean, voy más lento que una tortuga. Bueno, no. De hecho... ¡Ah! Y ahora sí perdí. De hecho, chicos, las tortugas son más rápidas de lo que creen, ¿eh? No crean que son lentas las tortugas y son bien rápidas. Vamos, vamos. Con cuidadito, con cuidadito. Ok. ¡Uy! Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos, vamos. Ya casi. Ya casi, chicos. Ya casi. No voy a perder, ¿verdad? No, chicos. No voy a perder. Ahí está. Falta unos y ya. Aquí. Aquí no me va a pasar nada. Aquí no me va a pasar absolutamente nada, chicos. A ver, vamos. Vamos. ¡Eh! ¡Hello! Ahí está. Soy Andy, la poderosa. ¿Qué te puedo decir, compadre? ¿Qué te puedo decir, querido amigo? Y... ¡Oh, no! No puede ser. ¿Pero qué es eso? Tengo miedo. A ver. Me va... Sí, sabía que me iba a mandar a volar esto. Ah, ok, ok, ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya tenemos el otro silbato! ¡Ya tenemos siete! ¡Ya tenemos siete! Ok, ok, ok. Ok, vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Cuidadito. Cuidadito. A ver. Y pasamos. Una, dos y... Pasamos. Profesor, ya quiero tener vacaciones. No, de hecho... Bueno, ya... De hecho, ya tengo vacaciones, chicos. Ya fui a la escuelita. Eh... Que... No tenemos... No tenemos que faltar a la escuela. Siempre hay que seguir yendo a la escuela y estudiando, chicos. Siempre, siempre. Pero ahorita ya tengo vacaciones, chicos. Vamos a aplaudir. Porque ya tengo vacaciones. Salí muy temprano. Yo salgo como a finales de mayo. ¡Ay! Hablando de mayo, chicos. Les recuerdo. El 31 de mayo es mi cumpleaños. Para que me manden felicitaciones. Así que ya casi es mi cumpleaños. Bueno, cuando grabo este video, claro. A ver, si grabo el video, lo voy a subir mañana. Mañana 30. Entonces, mañana... Mañana es mi cumpleaños, chicos. Mañana es mi cumpleaños. Mañana mayo 31. A ver, cuidado, pelotita. Eh, cuidado. No me vayas a aplastar, por favor. Por favor. Así que, chicos, comenten sus cumpleaños aquí abajo en el video. Comenten sus cumpleaños para ver si hay alguien más que cumpla en tu mismo día. Estaría genial ver cuántos cumplen en tu mismo día. ¿No? La verdad es que sí. Estaría genial saber. Así que pon abajo en el comentario cuándo naciste. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí! Hay que tener mucho cuidado porque estas raquetas de tenis están como que... ¡Ay! Sí, sí, sí. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¡Ah! Ahí está. Perfecto, perfecto. Ya tenemos otro silbato. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo pasar por los mangos de la raqueta? Sí, 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 ¿no? Sí, creo que sí. El overgrip, el grip. A ver, cuidado, ¿eh? Aquí me bajo, señor. Ah, perfecto. Casi me caigo, ¿eh? No se crean. Casi me caigo. No soy tan pro a veces. ¡Ay! ¿Pero qué me llevó arriba? No puede ser. Me pregunto que sí. ¡No! Dice que ha entrenado por 10 años sin dormir. Que ha estado en la caminadora por mucho tiempo. Y que para ser el más guapo y el más fuerte. ¿Es en serio, profesor? Y dice, para convertirse en el maestro de gimnasia más poderoso del mundo. No te la creo. No te la creo. No te la creo. Pues fuerte, claro que sí. Pero guapo, lo dudo, ¿eh? Fuerte, está bien. Porque no lo sé. Pero guapo, ahí sí lo mega dudo. Fuchi, vas a ver que yo, una niña, una niña chiquita, te puede ganar, maestro. Aunque ya se convirtió muy grande. Cuidado, porque... Cuidado, cuidado con esas pelotas. Me quiere aventar otra vez pelotas. Yo le estoy aventando pelotas de fútbol, chicos. De soccer. Fuchi, fuchi. No que muy fuerte. Ya lo derrumbamos. Bailen conmigo. ¿Qué? Profe. Y todos están... Todos absolutamente todos están felices que lo hemos logrado, chicos. Al fin derribamos al profesor. Ay, miren, y aquí está acostado. Aquí está acostado. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito, profesor. Ay, me espantó. Estamos saltando en su panza, chicos. No puede ser. Lo siento, maestro. Lo siento. Yo sé que le duele su pancita. Perdón, ¿eh? Perdón. Pero le invito unos tacos al pastor. ¿Qué dice? Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.